El IBEX 35 cambia su rumbo y cae un 0,60% lastrado por la banca. Banco Sabadell es el más perjudicado que pierde cuatro puntos porcentuales y le sigue Banco Popular y Banco Inter con un descuento de un 2%. Estas pérdidas hacen que el IBEX 35 se sitúe por debajo de los 8.500 puntos. La incertidumbre está siendo el gran protagonista de la jornada en un primer momento. Mimos como la bolsa española iniciaba la sesión en positivo con una subida del 0,80%. Pero poco después se ha dado la vuelta y prefiere optar por las pérdidas. En cuanto al resto de plazas europeas, encontramos unas plazas divididas entre los números verdes y los números rojos. La bolsa de Milán es la más perjudicada que resta un 3%, también lastrada por sus bancos. Dentro del selectivo español, ArcelorMittal sigue liderando las subidas de la tabla con un 5%. Los inversores siguen pendientes del precio del petróleo. A mediodía cotiza por encima de los 28 dólares el barril, un mínimo que no veíamos desde hace 12 años. Y mientras, en el mercado de divisas, la moneda única europea recupera algo de terreno y se cambia por un dólar con 8 centavos. Mientras que en el mercado de deuda, la prima de riesgo española ha bajado hasta los 125 puntos básicos.